Sí, importante esta sesión principalmente es para todos ustedes, pero están todos invitados a participar, entonces si alguien gusta participar con mucho gusto para hacer más dinámica la sesión y podamos aprender todos más. Ya les había comentado en el chat a los residentes que bajaran una aplicación que se llama Socrative y si no también la pueden consultar en línea, va a estar abierta ahorita en el transcurso de la noche para que realicen su examen diagnóstico. Es importante que hagan los exámenes porque va a ser una manera en la que nosotros nos damos cuenta si están asistiendo a las sesiones y también hacer los exámenes iniciales y los exámenes finales. El nombre ahorita de la sala es CMCOM2703-2023 que es el que está aquí en la diapositiva que pueden ver y después ya van a quedar registrados todos sus resultados. Nada más yo les voy a avisar cuando se abra la segunda parte del examen. Y bueno, entonces ya para iniciar esta sesión le quiero dar la bienvenida al Centro de Entrenamiento, Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del Issste, con el tema reversión de bypass gástrico a la anatomía normal por desnutrición. Bienvenidos y le doy la palabra al doctor Montoya que es su profesor titular. Muchas gracias, muchas gracias doctora. Muchas gracias al colegio por la invitación, gracias a nuestro presidente, a su comité científico Carlos Cerber, gracias por la invitación. Les agradezco mucho, es obviamente para nosotros un placer ser parte de esta enseñanza y de estos cursos y estos de actualización en nuestra especialidad, la cirugía bariátrica. Nos permitimos elegir un caso que vale la pena, es un caso que nos dio a nuestro centro una gran enseñanza y nos enseñó a casos tan difíciles como el que les vamos a presentar. Ahora aprendimos mucho y lo que queremos es transmitir justamente todo lo que aprendimos de este caso y es muy importante, como dijo la doctora Lisbeth, que lo aprendan, lo comentemos y estamos para servirlas. Damos por inicio a la presentación del caso, adelante por favor. Bien, buena tarde a todos, muchas gracias por la introducción doctor Montoya, vamos a comenzar con la presentación, les voy a compartir la presentación y me dicen si hubiera alguna eventualidad y bueno vamos a dar inicio a esto. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto, soy el doctor Mauricio Aguilar, actualmente fellow del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. La última estadística con la que contamos en el centro, pues marca que 45% de nuestros procedimientos son cirugías de revisión, por lo tanto nos pareció importante compartir un poco de nuestra experiencia con este caso clínico. Y pues es una reversión de bypass gástrico a la anatomía normal por desnutrición. Se trata de una femenino de 12 años de edad, originaria de Acapulco, Guerrero, pues soltera, su escolaridad era la secundaria en ese momento, pues antecedentes serofamiliares negados, antecedentes personales patológicos también negados, antecedentes quirúrgicos, pues una cirugía bariátrica, siendo un bypass de una sola anastomosis en marzo del 2020, pues esto fue secundario a una obesidad con un peso máximo de 130 kilogramos. Sin embargo, a los dos meses posteriores a la cirugía, la paciente presenta evacuaciones tipo diarreicas, llegando hasta 6 al día. Por lo tanto, acude nuevamente con el cirujano tratante, quien lo refiere a un servicio de gastroenterología y nutrición. Se da un tratamiento, pues realmente inadecuado por alrededor de 12 meses, y la paciente llega hasta un peso mínimo de 30 kilogramos. Entonces, posterior a esto, llega a nuestro, bueno, llega a urgencias pediátricas a finales de diciembre del 2021, pues la paciente llega con datos evidentes de choque, pues taquicardia de 120, una presión arterial media de 47, temperatura de 35.6, neurológicamente llega con un Glasgow de 5, pues llega con datos de encefalopatía, así como convulsiones espásticas, dificultad respiratoria y evidentes datos clínicos de desnutrición severa, como alopecia, un pelo ralo, caquexia, pues deformidad torácica, hiperkeratosis y palidez. Por lo tanto, ella se ingresa al servicio de unidad de terapia intensiva pediátrica, donde dan un manejo avanzado a la vía aérea, y se inicia una valoración multidisciplinaria por el servicio de psiquiatría, endocrinología, gastroenterología, nutrición, neurología y cirugía pediátrica. Sin embargo, se determina que el servicio con mayor experiencia para el tratamiento de estos casos, pues es el servicio de cirugía bariátrica. Por lo tanto, se nos interconsulta en enero del 2022, donde nosotros a la valoración integramos los siguientes diagnósticos. Una desnutrición grave, con un índice de masa de 11.17 aproximado, una insuficiencia intestinal, un síndrome de realimentación en tratamiento, encefalopatía metabólica, neumonía asociada a los cuidados de la salud ya en tratamiento, desequilibrio hidroelectrolítico secundario, una hipocalemia e hipercloremia, que ya estaba corregida en ese momento, y múltiples deficiencias de vitaminas y minerales. Posteriormente, en febrero del 2022, es cuando nosotros decidimos proporcionar ya el manejo definitivo, pero hasta este momento nosotros concluimos, al momento de nuestra valoración, que se trataba de una paciente con una desnutrición severa, secundaria a un VAWA, con un índice de masa corporal de 13.5 kilogramos, pues prácticamente fue una indicación quirúrgica en un paciente pediátrico no consensada adecuadamente, y solicitamos que se realizaran estudios para establecer el estado de la anatomía del tubo digestivo, tanto proximal y distal, y esto nos permitiera saber de qué forma íbamos a proporcionar nosotros el tratamiento ya definitivo. También se indicó continuar con la recuperación nutricional y continuar con el tratamiento multidisciplinario. Acordamos llevar la albúmina hasta un mínimo de 4 gramos sobre decilitros y una hemoglobina superior a 10, para que esto nos permitiera realizar un procedimiento con mejor pronóstico. Ahorita haremos una revisión general de todo lo que es el caso clínico. Bien, para continuar vamos a hacer una breve ejemplificación qué fue el procedimiento que se realizó con nuestra paciente. Es importante conocer los antecedentes de este procedimiento, conocido como bypass de una sola anastomosis, el cual se le atribuye al doctor Miguel Carvajo. En 1997, el doctor Robert Rutledge, como tal cirujano de trauma de la Universidad Carolina del Norte, él fue el primero al que se le atribuye el primer procedimiento llamado mini-bypass gástrico, que también se conoce en alguna literatura como bypass gástrico de única anastomosis, el cual se dejó en desuso porque también tenía un poco de controversia con otros procedimientos y materiales quirúrgicos con las mismas iniciales. En 2001 fue el artículo con sus primeros 1,274 pacientes, el cual se publicó en Obesity Surgery en la revista porque él era el editor en jefe en ese momento. En el 2002, en España, Miguel Carvajo, como tal, hizo la modificación a esta cirugía, ya conociendo el antecedente y el trabajo del doctor Rutledge, y también llevaba más de 10 años de experiencia realizando bypass gástrico en Yerru. Y bien, ¿en qué consistió su modificación? Bueno, en suturar el asa y el yunal aferente lateral del pouch gástrico para así crear un mecanismo antirrefrujo. En el 2015 se creó como tal el International Club de ambas cirugías porque en mucha literatura actual, y ustedes lo conocerán a mayor medida, se trata muchas veces del mismo procedimiento. Entonces, a la derecha podemos ver al doctor Carvajo y a la izquierda al doctor Rutledge, que se le invitó en ese consenso internacional en España en el 2004. Gracias. Y bueno, de forma ejemplificada y como tal, como un diagrama y en imágenes más características, bueno, podemos ver a la izquierda el mini bypass gástrico como tal del doctor Rutledge y a la derecha la modificación que se hizo por el doctor Carvajo. Lo importante en esta, podemos ver las características técnicas que nosotros debemos de respetar. Una válvula antirrefrujo por lo menos de 8 a 10 centímetros es lateral o lateral, de forma anticólica, directamente en un pouch gástrico largo que es creado a través de la curvatura menor y bueno, podemos ver la distancia entre la lateral y la lateral de la mastomosis que por lo menos nos dice que sea de 2.5 centímetros. El pouch gástrico, como ya lo comenté, debe ser de forma larga, de 18 a 20 centímetros y hay una característica que se debe respetar si se toma en cuenta la, como tal, contabilidad total del intestino, en la cual el 60% va a ser la asa biliopancrática o aferente y el 40% nuestra asa común. Los tres aspectos técnicos que debemos de considerar durante esta cirugía bueno, la calibración y el tamaño del pouch en diferentes análisis y metanálisis aleatorizados bueno, se utilizan sondas de calibración de 36 o 37 French y en muchos estudios de corte con menos significancia estadística puede hacer una variabilidad desde 28 hasta 42 French. La creación de la gastroayuno en astomosis bueno, como ya vimos, es de 20 centímetros la longitud que debe de tener en una volumetría, si se cuenta con ella, entre 50 a 60 cc y es el punto incidir o el landmark que debemos de respetar la incisura angularis, es donde está la pata de ganso y respetando el ángulo de gis para evitar las fugas en este mismo sitio. La engrapadora lineal que corresponde y que más recomiendo es la de 45 milímetros y la longitud de asa bueno, pues los diferentes estudios y los que más sea como tal implementado en cambios paramétricos es la longitud de la misma, de la asa aferente la que va a condicionar como tal el impacto primario sobre la pérdida de peso y asimismo también las diferencias nutricionales que vamos a tener en el post quirúrgico. Entonces, como pueden ver aquí en los más grandes grupos que se han estudiado, 279, 180 pacientes 200, que es la característica promedio que siempre que se estudia esta técnica es la que viene en los libros y 150, 180 en 101 pacientes. Ahorita vamos a comentar de forma muy breve cuáles son las características de dejar más corta o más larga el asa ileopancrática y bueno, al final, pues los 400 centímetros de canal común para disminuir una deficiencia proteico-calórica. ¿Cuáles son los estatutos? Bueno, los estatutos que se tienen desde la IPSO de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad desde el 2018 en Luka fue el primero en hacer un declaramiento de posicionamiento de esta cirugía con una actualización cada dos años en el 2020 y actualmente en el año pasado. Es un procedimiento mixto no se considera únicamente malabsortivo y la principal preocupación siempre ha sido el reflujo biliar y el cáncer en el sitio de anastomosis. Aunque son complicaciones potenciales por las cuales en primera instancia este procedimiento no se aceptó, en menos de 2% permanece como un riesgo teórico. Lo que ya conocemos de cada uno de los procedimientos bariátricos y que comparten en común la disminución de peso, la mejora de comorbilidades, el aumento en la calidad de vida para los pacientes y una tasa aceptable de complicaciones. Y como podemos ver, pues va aumentando en incidencia de forma anual. En Europa y en Asia ya se posiciona como el tercero en frecuencia. De forma rápida, únicamente los metanálisis que existen y las comparaciones actuales entre bypass gástrico de una sola anastomosis y bypass gástrico en YEDRU con seguimientos a 1, 2, 5 años y siempre se comparan a la diabetes, a la hipertensión y bueno, la diferencia entre los distintos procedimientos metabólicos que existen. Aquí lo importante, en una serie de pacientes de corte de 12,807, vean la diferencia, lo que quiero destacar en esto para no estar redundando y quedarnos más tiempo en esto. La desnutrición, pues prácticamente es del punto 71 y aún así lo tuvimos un paciente que lo presentó. Y bueno, ¿cuál es la diferencia en cuanto a ventaja conforme a los otros procedimientos? El corto tiempo operatorio, la baja tasa de complicaciones y excelente pérdida de peso con menor complicaciones que se trata cuando es un procedimiento primario, no en sí cuando es un procedimiento de revisión. ¿Qué otras comparaciones existen? Bueno, comparaciones directas con la mayor pérdida de peso total, en la cual sí es superior a una manga gástrica, pero no para un bypass gástrico en Y de Ruh. Se ha tenido una menor tasa de dislipidemia en comparación con esta y el Y de Ruh. Y bueno, la tasa de revisión global se posiciona en el segundo lugar en comparación con los tres principales. Y bueno, esto me parece muy importante, nada más para destacar, es el primer consenso que se realizó como tal del VAWA a nivel internacional y mundial. Se juntaron 101 cirujanos a través del mundo de 39 países diferentes y se generaron 50 estatutos, de los cuales 48 se llegó en un acuerdo después de dos rondas de votación. Necesitábamos un 70% para poderlos aprobar. Y de las urnas más importantes, bueno, aquí les destaco a los ocho cirujanos mexicanos que se incluyeron en este consenso. Hay datos tan interesantes como pacientes con hernia de yato grande, en el cual se permite este procedimiento, cirrosis compensada en un Chalpuk A sin hipertensión portal. Y bueno, evitar acercarse siempre al ángulo de Gis para evitar las fugas que pudieran pasar en esta misma zona. Estos son los diferentes estatutos. Evidentemente no pusimos los 55 que están creados en este consenso internacional, pero destacamos estos últimos dos. Algunos pacientes pueden desarrollar una malnutrición proteico-calórica después de someterse a un VAWA y asimismo, después de poder presentar alguna de estas complicaciones, o se debe ofrecer como parte del tratamiento también la regresión del mismo a una anatomía normal. Y por último, bueno, pues ya hay países donde realmente el procedimiento no es tan, o más bien es más nuevo que en cualquier otro país que se haya desarrollado. En este caso son los primeros 100 casos que se produjeron en un centro de China comparado con uno de Taiwán de alta experiencia. Y bueno, la comparación como pueden ver es que únicamente el 1% requerió cirugía de revisión, pero las deficiencias nutricionales prevalecieron en un 20 a 30% con serios efectos adversos nutricionales en el seguimiento. Desde el 2015 se es considerado como un procedimiento bariátrico y aprobado por la IPSO. Y bueno, pueden ver que aquí los dos pacientes que presentaron una revisión, uno fue en el grupo control, donde después de ocho meses del posoperatorio, se convirtió en anatomía normal debido a intolerancia al procedimiento y preocupación de desnutrición. Y el segundo paciente tenía un IMC de 40.1 teniendo un grado de obesidad 3, donde el VAWA se hizo a 5 metros en la primera anastomosis y la única del asa ferente y un canal común de 5. Tenía un total de 10 metros de longitud intestinal. Desarrolló hipoalbuminemia y con una diarrea intratable con nueve meses de tratamiento conservador. Lo que se realizó como cirugía de revisión fue un acortamiento de la rama del bypass a 2.5 y con eso remitió toda la sintomatología elevando la albumina a más de 4.24 gramos sobre decilitro y la frecuencia de las deposiciones tres veces al día en el último seguimiento. Entonces, ¿cuál va a ser el pronóstico para estos pacientes? Bueno, este es un estudio que se conoce como Yomega. Es una comparación de la eficacia y seguridad del VAWA contra el bypass del Yerru. Y bueno, lo único que nos interesa de esta tabla y las definiciones que tienen en sus resultados son las complicaciones nutricionales que como pueden ver aquí fueron nueve pacientes el cual corresponde al 14% con una N de 66 pacientes en el cual los nueve pacientes solamente fueron del VAWA. Realmente no tuvo ningún paciente reportado en este estudio en el bypass gástrico en Yerru. Y bueno, estos nueve pacientes que fue lo que presentaron como complicación nutricional desde encefalopatía de Bernicke, malnutrición, anorexia, también tuvieron como tal anemia, grado 2 del AMS y bueno, la intolerancia a los alimentos. Y por último, como conclusión, lo que habíamos comentado desde un inicio en los aspectos técnicos, bueno, el estudio más grande de comparación de ASAS se tiene a 150, 180 y 250, que es lo que nos dice, 150 es adecuado para esperar complicaciones mínimas nutricionales con buenos resultados, 180 estaría indicada en pacientes súper obesos, mientras una ASA frente o biliopancrática de 250 debe usarse en extremados casos muy seleccionados por las deficiencias nutricionales significativas que pueda presentar. Y por último, como conclusión de este procedimiento, pues siempre hay que permanecer bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario como en todo procedimiento bariátrico, el control endoscópico regular y la revisión anual nutricional y de suplementación de micro y macronutrientes. Continuando con nuestra clase, hablando de las indicaciones de bypass reverso, es importante mencionar que en la literatura no existen unas guías como tal que nos indiquen cuándo va a ser el mejor momento de someter a estos pacientes a conversión a la anatomía normal. En la bibliografía vamos a encontrar una serie de casos aislados, algunos reportes de casos, donde vamos a ver que las indicaciones más frecuentes van a ser las siguientes. Dentro de ellas vamos a tener la hipoglicemia hiperinsulinémica, una hipocalcemia recalcitrante, un síndrome de dumping refractario a tratamiento médico, la intolerancia a la restricción posterior a bypass, generalmente esto por úlceras marginales, crónicas, y una desnutrición que muchas veces se va a asociar a la pérdida de exceso de peso. En cuanto, hablando un poquito de la hipoglucemia hiperinsulinémica, esta se puede llegar a presentar en los pacientes de seis meses hasta un año posterior a la cirugía bariátrica. Hay que tener muy en cuenta que estos pacientes generalmente esta hipoglucemia la van a presentar en el pospandrial, ¿sí? Esto es explicado un poquito por el paso rápido del alimento a lo que es el íon terminal, donde recordemos tenemos las células L que van a liberar GLP-1 y nos van a estimular estas células beta del páncreas causándonos este pico hiperinsulinémico. Ya se ha visto en algunos estudios como el GLP-1 incluso en modelos de ratones ejerce un efecto proliferativo en las células beta con esto desarrollando o indicando que este papel de GLP-1 puede tener un papel muy importante en lo que es la necidioblastosis que al final es una hipertrofia de los dislotes pancreáticos que nos pueden llevar a este tipo de patología. En caso de no revertir muchas veces va a ser necesaria además de la reversión a la anatomía normal realizar una pancreatectomía subtotal en estos pacientes. En cuanto a la hipocalcemia recalcitrante esto pues va a ser por una deficiencia de calcio y vitamina D recordemos que la vitamina D es una vitamina liposoluble en estos pacientes va a haber una mala absorción de grasas y vitaminas esto puede contribuir a un déficit de calcio sérico llevando a que nuestros pacientes puedan desarrollar osteoporosis incluso en ocasiones muy severas presentando fracturas patológicas el tratamiento inicial va a ser médico sin embargo si no es revertible vamos a llevar a una reversión a la anatomía normal es importante considerar este esta patología también en pacientes que previo a la cirugía bariátrica llegaron a tener alguna tiroidectomía total o en tiroidectomía ya que pueden cursar también con hipoparatiroidismo llevando que haciendo que este cuadro sea todavía más complejo en cuanto al síndrome dumping ya conocido por todos ustedes que se puede atribuir tanto a efectos hipersmolares así como la hidrólisis acelerada de algunos alimentos con alto índice glucémico este tipo de patología pues como sabemos va a ser un inicio manejada con fracción fraccionando la dieta evitando alimentos con alto índice hiperglucemico o incluso algunos medicamentos que nos puedan ayudar como la como la carbosa es muy importante cuando todo esto fracasa los pacientes pueden llegar a desarrollar una neuroglucopenia severa lo cual puede poner en peligro la vida de estos pacientes entonces muchas veces nos tendremos que plantear una cirugía de reversión también en cuanto a la intolerancia al bypass ocasionada por restricción esto tiene que ver generalmente por las úlceras marginales que puede haber a nivel de la gastro y una anastomosis las cuales nos pueden provocar una estenosis el paciente evidentemente va a tener náusea vómito intolerancia a la vía oral dolor abdominal pospandrial y muchas veces estos casos no van a revertir con el tratamiento médico conservador en estos casos primero hay que hacer alguna dilatación endoscópica sin embargo si no hay una adecuada respuesta también va a ser una indicación para reversión y en el caso de desnutrición como es en el caso de nuestra paciente pues vamos a ver que de manera global podemos decir que aproximadamente el 50% de nuestros pacientes a un seguimiento largo a 4 años van a presentar alguna deficiencia de micro o macronutrientes por esto es muy importante que estos pacientes lleguen su seguimiento multidisciplinario por el resto de su vida en estos casos como en el caso de nuestra paciente que llegó con una desnutrición severa con un IMC de 11 así como los hallazgos transquirúrgicos de un ASA común de 100 centímetros ya vimos anteriormente las medidas mínimamente requeridas para que no haya una malnutrición tan severa como en este caso en casos muy severos pues vamos a tener que revertir a la anatomía normal en este cuadro podemos ver una serie de casos donde se reportan las causas por las que fueron revertidos estos pacientes la mayoría son de bypass gástrico en J.D. Rokes excepto la última serie del doctor Adam donde fueron varios casos donde no todos se revirtieron a la anatomía normal algunas cirugías fueron de revisión sin embargo pues como no es el tema no vienen aquí anotadas podemos ver que la mayoría de los autores la indicación más frecuente fue un exceso de pérdida de peso asociada a una desnutrición es muy importante en estos pacientes también valorar si nuestro paciente va a requerir alguna nutrición para enterar el total previo a la cirugía o alguna incluso nutrición enteral ya sea mediante sonda de gastrostomía o yeyunostomía para poderlos llevar a un control mínimo adecuado para poder realizar este tipo de intervención ya bueno con respecto a las deficiencias nutricionales más comunes que se encuentran en los pacientes posoperados de bypass tenemos algunas cosas que decir encontramos este artículo el cual nos pareció adecuado de colocarlos un artículo de revisión sin embargo es una revisión exhaustiva de la bibliografía que se encuentra totalmente disponible en la en el en el internet encontramos este artículo es del 2020 esto divide a la a la desnutrición de cirugía bariátrica previo a la cirugía y pos cirugía bariátrica previo a la cirugía el estado nutrimental depletado tenemos que reconocerlo en los pacientes que que padecen obesidad del cual ya ya se encuentra en estos debido a una dieta obesogénica la cual todos sabemos que es una dieta abundante en carbohidratos fast drug ácidos grasos trans alta en energía pero depletada completamente de vitamina A B6 B2 C Tiamina y el resto entonces gran parte del estado nutrimental perdón depletado de estos pacientes es debido a la dieta obesogénica el segundo punto importante previo a la cirugía es la mala absorción por obesidad la mala absorción por obesidad existe por ejemplo en el hierro en el caso del hierro los pacientes con obesidad se liberan constantemente mecanismos inflamatorios entre ellos las adipocinas una adipocina importante para anotar un ejemplo es la epsidina la cual impide al hierro unirse a la ferroportina en la luz intestinal y ser absorbida en este nivel ahí podemos usar un ejemplo de mala absorción entre otros los intentos fallidos de baja de peso con dietas severas las cuales son igual depletadas de múltiples nutrimentos y el tercer punto y no menos importante el cual en los últimos años se encuentra en más estudio y aunque no se ha logrado emitir todavía un consenso mundial sobre su definición es muy importante mencionarlo y tenerlo en cuenta de ahora en adelante es la sarcopenia y la obesidad sarcopenica la sarcopenia denotada o bueno descrita como la disminución de la masa muscular pero no solo esta misma sino aunada a una disminución de la fuerza muscular lo cual conlleva al paciente a tener menos movilidad a tener este más probable síndrome de fragilidad a tener más probable eventos cardiovasculares riesgos de mortalidad después de una cirugía y esto en conjunto con la obesidad genera un término el cual también ya tenemos que tener en cuenta mucho que es la obesidad sarcopenica en la cual la obesidad y la sarcopenia al ser per se mecanismos que depletan al organismo de mecanismos nutrimentales y ser también inflamatorios se sinergian entre sí para provocar lo que ya mencionamos un estado inflamatorio consecutivo y menos movilidad y más fragilidad en el paciente y por lo tanto más riesgo de eventos cardiovasculares y de mortalidad en los pacientes que se van a someter a una cirugía con respecto a posterior a la cirugía pues se pierden primero los macronutientes en el primer en el primer periodo de la cirugía sobre todo post bypass es el 25% de las proteínas y posteriormente el 72% de la grasa con la concomitante mala absorción posterior de micronutientes micronutientes perdón per se a la cirugía pues sabemos que hay varios mecanismos que son por ejemplo de restricción en el cual se segmenta el estómago y pues el puenteo el cual genera la mala absorción entonces se pierden como ya sabemos la absorción del luodeno múltiples en minerales y micronutientes como el hierro el calcio el magnesio las vitaminas en el de yuno a su vez también se pierde la absorción de SIN en la vitamina A, D y K en el cual también entra una parte importante del puenteo de las sales biliares las cuales llegan hasta la última porción del de yuno en los mecanismos de cirugía barátrica normal o bueno aceptados en cuestión del estómago también a partir de la restricción o de la resección en el caso de la manga que no viene el tema en este momento pero también en la segmentación del estómago pues tenemos una menos combinación del ácido clorhídrico y del factor intrínseco con el hierro el cual en este sitio se convierte de férrico a ferroso para ser absorbido posteriormente y la vitamina 12 la cual se hunda al factor intrínseco para ser absorbida posteriormente en el hierro entonces hay muchos mecanismos que intervienen posterior a la cirugía per se a la técnica de la cirugía los cuales promueven los riesgos de tener un déficit nutrimental en nuestros pacientes los cuales tienen que estar siempre en constante suplementación con respecto a la particularidad de cada nutrimento vamos a irnos rápido el déficit previo a la cirugía en la obesidad es del 15 hasta el 70% en el caso de la vitamina D y del calcio sabemos que esto se puede manifestar como anorexia náuseas dolor abdominal varios varios mecanismos sintomatológicos en el caso de los adolescentes que es el caso de nuestro paciente se puede manifestar con raquitismo y en el caso de los adultos con osteomalacia también puede dar causa de cortatiroidismo y posteriormente osteoporosis y osteopenia fracturas patológicas posteriormente en nuestros pacientes se presenta en 17 52% en posoperados de bypass y en el caso del calcio de 10 a 25% posoperados de bypass en el caso de la vitamina A tenemos un déficit en la obesidad del 15 al 40% y tiene una relación inversa con el índice de masa corporal no se ha dilucidado exactamente por qué pero en el caso de los pacientes que tengan mayor índice de masa corporal tendrán menos absorción y menos presencia de la vitamina A y beta caroteno y retinal en el cuerpo posterior al déficit perdón posterior al bypass tiene un déficit de hasta el 70% en los pacientes operados con respecto al hierro el hierro del calcio y la vitamina D son los nutrimentos o los micronutrientes perdón micronutrientes más que más tienen un déficit posterior a la cirugía bariátrica hasta un 45% inducido por obesidad por el mecanismo que comentamos previamente la quidina que está aumentada como adiposina en el paciente obeso la cual impide que se une la ferroportina en el hierro en el hierro en la luz intestinal posterior al bypass encontraremos un déficit de un 20-50% en el caso de la vitamina B12 también se encontrará previamente disminuida en el 10-18% de los pacientes esto es reducido por la obesidad esto va de la mano con respecto más a la dieta de los pacientes y posterior a la cirugía tendremos en el caso de los posoprenos de bypass una acloridria en la cual la pepsina no podrá convertirse en pepsinógeno y esto a su vez impedirá la escisión de la vitamina D12 del factor común con el cual se encuentra la luz intestinal impidiendo su absorción con respecto al ácido fólico igual tendremos una deficiencia del ácido fólico inversamente proporcional al índice de masa corporal y en los posoperados de bypass se encontrarán entre el 6% hasta el 65% del déficit lo termina dejo en un papel importante en las deficiencias nutrimentales es algo que pasó en nuestro paciente podemos recordar que no se produce endógenamente en el humano tiene una deficiencia entre el 1% al 29% en los pacientes obesos previos a la cirugía pos bypass podemos encontrar una deficiencia del 1% hasta el 49% de los pacientes que puede ser muy bien sustituida con suplementos orales posterior a la cirugía la termina puede dar síntomas de compulsión anorexia taquicardia calambres debilidad muscular y nerviosa alteraciones del sistema nervioso central cuando la pérdida de peso es muy rápido como lo que pasó en nuestro paciente debido a las longitudes de las ases intestinales también debido a la deshidratación por la diarrea con la que causó la paciente los niveles pueden descender casi totalmente en 2 a 3 semanas ocasionando la presencia de la encefalopatía metabólica al síndrome de Wernicke su déficit debido a esto puede tener consecuencias devastadoras en agudo con el síndrome de Wernicke o en crónico con el síndrome de Korsakoff o incluso con una presentación de los dos con respecto a la malnutrición proteico calórica se encuentra del 1 al 13% de los operados del bypass solo el 1% está descrito que requerirá hospitalizaciones el skinning sugerido posterior a la a la cirugía es con bioimpedancia o actometría dual con rayos X la cual tiene más capacidad de medir la masa muscular y la proteico calórica la albúmina puede ser un buen un buen mecanismo inicial en dado caso que no se tengan estas dos cosas sin embargo recordemos que como en el caso de nuestro paciente tenía un estado inflamatorio severo y la albúmina fue un papel importante en la en el estado inflamatorio severo disminuyendo sus niveles entonces no es un buen parámetro para medir el estado nutricional en este caso aunque si solo tenemos eso puede usarse la malnutrición proteico calórica se ve en mayor medida en el bypass en Yerrux con un asa biliar mayor a 150 centímetros y en el caso del bypass de una anastomosis con un asa bilopancática mayor de 200 centímetros hay más riesgo en este caso y cuando hay una asa alimentaria menor de 250 o 300 centímetros la pérdida excesiva se debe en mayor medida al bypass del dueno y la mayoría del yuno y puede ir acompañada de edema y poluminemia anemia y pérdida de cabello síntomas con los cuales llegó nuestro paciente también con respecto a las revisiones sistemáticas y metanálisis hay bastantes ya publicados de casos de series de casos de reportes de casos y de trabajos originales sin embargo de bypass de una anastomosis encontré que este podría ser el más relevante el más reciente del 2021 y con la cantidad más importante de pacientes sin minimizar a los demás este es un artículo del 2021 publicado en el es una revisión sistemática y metanálisis en el cual se establece que la reversión anatómica tiene una incidencia perdón de 0.6% a 3.7% en general se buscaron las palabras como reversión bypass de una anastomosis mini bypass gástrico de desnutrición se encontraron aproximadamente 182 publicaciones de las cuales al final obtuvieron una N de 14 al tener las medidas de exclusión pertinentes para lo que buscábamos perdón para lo que buscaban con respecto a las variables más importantes que describen en este metanálisis es la edad la edad promedio tiene de 42 si se observan la mínima es de 31 esto también es un punto importante no hay publicaciones o no hay muchas publicaciones o en los buscadores que nosotros tenemos a la mano para adquirir información publicaciones que hablen de adolescentes la edad mínima que encontramos en una revisión sistemática más vieja de 2014 era de Villalonga precisamente y era de 21 en este caso la edad mínima es de 31 años la máxima de 69 y la edad promedio es de 42.8 el intervalo para la reversión fue en promedio de 23 meses el promedio de medida del canal común fue de 383 centímetros de la asa biliopancrática fue de 214 de la albúmina fue de 25 que es un aproximado de 3.4 milimoles el promedio del índice de masa corporal en los pacientes al hacer los pacientes perdón previamente operados para bypass de una noostomosis de 47 después perdón al momento de la reversión de 22 después de la reversión de 26.5 en promedio con respecto a los resultados las dos más importantes la prevalencia en grupo calculada fue del 1% después de los 119 pacientes revisados con reversión la causa principal desnutrición proteico-canórica es importante destacar que hubo otras cirugías de revisión encontradas en esos estudios sin embargo no fueron de reversión fueron de conversión normalmente fueron convertidos a bypass en GDRUC entonces no fueron incluidos en estos resultados pero es importante mencionarlos el 10.9% de complicaciones perioperatorias la más la más importante como lo marca en la en la gráfica tenemos la fuga y la estenosis las cuales se presentaron ambas en 3.2% es seguidas de la falla hepática posterior a la reversión el sangrado también en 1.6% y una obstrucción intestinal de 0.8% el tiempo quirúrgico promedio fue de 139.1 minutos la movilidad total no describe exactamente acerca de qué pero fue del 30.8% en pacientes con obstrucción severa la albúmina promedio fue de 25.7 más menos 4.21 que es un aproximado de 3.7 milimoles más menos 0.4 tiempo desde la cirugía primaria 23.6 meses medida promedio del canal común 383 centímetros y de la biliopancática de 214 centímetros ellos concluyen que un paciente que pacientes o aseveran que pacientes con una asa biliopancática mayor a 200 centímetros y una asa común menor a 400 centímetros tiene mayor riesgo de reversión y probablemente tendrá más del 1% en cirugías posterior en caso de que se lleve a cabo ok vamos a continuar con una parte pues muy interesante que va a ser la resolución quirúrgica nosotros para dar el tratamiento complementario pues realizamos la reversión del bypass gástrico a la anatomía normal y así fue como se fue realizando esta es la paciente justo antes de la cirugía pues prácticamente nuestro abordaje fue similar a un bypass gástrico estandarizado por forma también la paroscópica ingresando pues bajo visión directa y con apoyo del endoscopio transquirúrgico identificamos el estómago nativo así como la gastro y ayuno anastomosis y esto nos permitió realizar una gastro gastro anastomosis que es la que se está viendo la misma se realizó con una grapa morada de 60 milímetros y las enterotomías se reforzaron con dos planos con una sutura por N2-0 posteriormente ahorita la vamos a ubicar igual con ayuda del endoscopio vimos que que esta tuviera un tránsito que hasta hasta lo que es el duodeno y después de eso justo después de eso identificamos la gastro y una anastomosis ahí lo que se está viendo pues prácticamente es la gastro gastro anastomosis y pues su grapeo por favor necesitas a un para para comentar la no se volvería a ocupar ya prácticamente ese sería pues después de identificarlo con el endoscopio pues sería el primer paso y la primera anastomosis que se realizó se prosigue al cierre de las enterotomías y como había mencionado previamente con ayuda también del endoscopio identificamos la gastro y una anastomosis y se diseca en la porción posterior del pouch gástrico a dos centímetros superior de la misma y se realiza una sección para liberarla esto nos permite realizar ya un conteo de las asas intestinales en la cual encontramos que desde la válvula ilocecal a lo que consideramos la porción proximal del asa común con una medida de 1.4 metros y lo restante que considerado el asa biliar de 3.5 metros de la cirugía primaria aquí es donde se libera la gastro y una anastomosis continuamos con ayuda de la energía liberando prácticamente la porción del asa que considerado la cirugía primaria el asa común en la cual igual realizamos una sección en su porción proximal que es la que se va a observar yo imaginé que saldría que la vería y lo sabría mamá ahí es donde se está realizando la sección de la misma y posteriormente en su porción distal del asa que consideramos biliar en la cirugía primaria también se realiza una sección de la misma para que después de esto teniendo los dos extremos intestinales se realice una entero anastomosis igual mecánica que nos permita mantener el tránsito intestinal ahí se está realizando la enterotomía de lo que antes era la porción proximal del asa común y ahí vemos cómo ya se tienen pues prácticamente los dos las dos porciones o los dos extremos intestinales y el siguiente paso que viene es la entero anastomosis igual mecánica ahí se observa cómo está quedando la anastomosis pues prácticamente lateral para unir las dos porciones intestinales y continuamos con el cierre igual de la enterotomía con una sutura prolene dos ceros posterior a eso realizamos pruebas para visualizar ausencia de fugas así como revisamos una adecuada hemostasia y colocamos un drenaje pues tipo blade prácticamente abocado a esta zona ahí ya se está nuevamente repito cerrando las enterotomías de la de la anastomosis intestinal y así queda adecuadamente el tránsito intestinal retiramos la porción que se resecó la porción que contiene tanto tejido gástrico como intestinal que es esta que estamos observando i y posterior a ello, pues quirúrgicamente se realiza un trago hidrosoluble donde se observa pues un adecuado tránsito gastrointestinal. Posteriormente pues vemos la paciente que recupera peso y más importante también pues todo su estado general, neurológicamente también remitió lo que es la encefalopatía y pues de haber ingresado con un Glasgow de 5, posteriormente ya ella tenía un Glasgow de 14 acá ya se ve con un índice de masa corporal aproximado de 22 y pues tuvo una adecuada evolución. Hola, buenas noches, soy el doctor David Barney Briceño, yo les voy a hablar de la importancia de tener un equipo multidisciplinario, haciendo hincapié que no es una recomendación tener un equipo multidisciplinario ya que de acuerdo a la normativa de México contamos con la norma 008 para el tratamiento integral de sobrepeso y la obesidad en el cual estipula que los candidatos de cirugía o procedimientos endoscópicos deben ser estudiados en forma completa previamente con historia clínica, análisis de laboratorio, estudios de gabinete y valoración por todo el equipo que puede contar con el equipo cardiovascular, anestesia, nutricional, psicología, en su caso psiquiatría y o todas las disciplinas que sean necesarias de acuerdo a nuestro caso. ¿Por qué es necesario? En realidad la obesidad, hablando de una cirugía primaria, el paciente de obeso cuenta con una anatomía o una fisiología anormal o compleja en muchos casos. El paciente de obeso presenta alto porcentaje de comorbilidades asociadas a la obesidad y entre otros factores asociado a la cirugía bariátrica en el cual es importante una adecuada indicación tanto de pacientes metabólicos como diabetes mellitus tipo 2 y recordar que la obesidad debe ser el resultado de la evaluación de un equipo multidisciplinario conformado por al menos el cirujano general, que tiene que ser un cirujano con experiencia bariátrica, el internista, el anestesiólogo, endocrinólogo, psicólogo, psiquiatra y el nutriólogo. Esto es la clave del éxito tanto de pacientes reintervenidos como en cirugías primarias. En cuanto al equipo multidisciplinario en cirugías de reconversión, el abordaje es muy parecido y de acuerdo a las normas y a la experiencia recopilada de nuestros pacientes y revisados en la literatura, por lo general son pacientes referidos de otras unidades. Entonces hay que hacer un estudio anatómico completo, preoperatorio, que cuente con imagen y endoscopía, una evaluación por un nutricionista que en realidad tiene que ser todo un equipo el cual va a determinar el mejor manejo para llevar a un paciente ya sea que tenga malnutrición o sin malnutrición a un estado adecuado, una evaluación psicológica, ya que algunos pacientes su indicación de malnutrición, entre otras sintomatologías, puede ser por algunos hábitos que pudieron haberse identificado con un buen manejo multidisciplinario pero operatorio y que deben de continuar su manejo posoperatorio. Y en estos casos, rehabilitación. En nuestro caso, todos estos servicios estuvieron involucrados en el tratamiento multidisciplinario ya que recordando el caso, una paciente que llegó con un estado de nutrición avanzado, severo y múltiple, fue ingresado directamente a la unidad de cuidados intensivos pediátricos en el cual fue valorado por un equipo multidisciplinario de pediatría en el cual involucró infectología, hematología, cardiología pediátrica, pedosiquiatría, gastroenterología pediátrica y cirugía pediátrica. Un equipo de angiología ya que el seguimiento y los recambios de los catéteres venidos centrales fue llevados por angiología a servicios agregados como puede ser el servicio especializado de enfermería, entre otros. Nuestra paciente estuvo hospitalizada 12 días en la unidad de terapia intensiva pediátrica con los diagnósticos iniciales de choque séptico, el cual fue secundario a una neumonía lobar versus a una infección de vías urinarias complicada. Distrés respiratorio severo, el cual fue manejado con intubación invasiva. Un derrame pleural bilateral, el cual fue reportado como paraneumónico simple. Una desnutrición crónica severa, la cual hizo insuficiencia intestinal, hipovintaminosis y desnutrición múltiple. La paciente se presentó con crisis convulsivas y deterioro del estado neurológico, de secundario en secualopatía multifactorial metabólica, el cual se identificó edema cerebral y delirium de mixto. También otras alteraciones como trombocitopenia y anemia. En nuestro caso, pues haciendo como un resumen de cómo fue abordado por nuestro equipo multidisciplinario, la paciente requirió de una estabilización y un tratamiento intensivo del foco séptico, posterior suplementación de los déficits de vitaminas y del desequilibrio hidroelectrolítico para llevar a la paciente a los mejores valores nutricionales para ser valorada por la cirugía. En nuestro caso, la paciente, una vez que se recuperó de la terapia intensiva, fue valorada por psiquiatría, ya que presentaba cuadros de delirium mixto, alucinosis orgánica y entre otras patologías como depresión y ansiedad. El estudio, el abordaje inicial, el estudio de la anatomía fue con trago varitado y endoscopia y posterior con esto, la preparación y la planificación quirúrgica, la cual es una cosa muy importante que debe ser llevado por un equipo con experiencia. En la panendoscopia se puede observar que no hay ninguna alteración, se reporta con una cámara gástrica modificada por el antecedente quirúrgico tubular de 10 centímetros de longitud, pasa aferente y aferente con aspecto ullar y no se observa ninguna úlcera marginal, la cual nos descarta que la paciente en realidad no tuviera alguna alteración en intolerancia de la vía oral. La nutrición, en realidad, fue un equipo muy completo que fue abordado por el equipo de gastroenterología pediátrica, nutricionistas, medicina interna, también cirugía general, porque al inicio la paciente, pues para evitar un síndrome de realimentación severo, se inició con una nutrición parenteral de 30%, la cual fue gradual hasta llegar a un 100%, la suplementación de vitamina intravenosa, con vitamina B12, vitamina A, vitamina K y multivitamínicos. Hay que recordar que las características de la paciente, nunca se descontinuó la dieta enteral, sin embargo, el aporte enteral que se podría dar era insuficiente, incluyendo las vitaminas que se pudieran haber dado por vía enteral. Dentro del abordaje, algunas revisiones, no se cuenta con guías claras específicas de qué se debe de hacer con estos pacientes, pero ejemplificando un caso de que se vaya a realizar una cirugía de recompensión de anatomía normal, pues primero es el abordaje para ver la anatomía de nuestro paciente, la endoscopía, el abordaje psiquiátrico, y en caso de ir identificando diferentes patologías o cosas que puedan empeorar el pronóstico de la paciente, tratarlos adecuadamente, el nutricionista para una adecuada ingesta calórica, el equipo quirúrgico experimentado, ya que en algunos casos va a ser necesario valorar la necesidad de poner una gastrostomía o yionostomía, y finalmente un equipo clínico experimentado, el cual va a abarcar todas las especialidades que sean necesarias. Esto con el desenlace de tener un equipo multidisciplinario completo y tener así los mejores resultados. Realizamos nuestro equipo una revisión de una serie de casos en búsqueda de cómo diferentes autores reportan cómo abordan su equipo multidisciplinario. Dentro de las primeras, solo por hacer una ejemplificación, dentro de las primeras revisiones de la reversión de anatomía normal desde 1995, se empiezan a describir cómo es factible la reversión libre a temprana, hace más de 15 años, por vía laparoscópica. Y esto también nos dice que el incremento de cirugías bariátricas es directamente proporcional a las cirugías de revisión. El primer estudio que encontramos que habla del equipo multidisciplinario es en el 2015, que forma parte del algoritmo en el cual abordaron estos pacientes, forman parte de medicina interna, endoscopía, psiquiatría y nutrición. Sin embargo, se sigue encontrando en la literatura que se menciona que es necesario el tratamiento multidisciplinario, pero es de una manera inespecífica. Mencionan que hay que descartar patología psiquiátrica y gastrointestinal, sin embargo, no en completo quienes deberían de conformar parte de este equipo. En otra revisión, en el 2020, se menciona que necesita un tratamiento multidisciplinario, pero hace enfoque principalmente en el servicio de psiquiatría, ya que algunos de estos pacientes tienen consecuencias por el abuso de alcohol u opioides por sintomatología, la cual no fue bien abordada posiblemente. Finalmente, en el 2022, encontramos esta revisión de cinco casos en el cual específicamente dice cómo el equipo multidisciplinario debe de ser parte del endoscopista, el cirujano bariatra, medicina interna, nutrición clínica y psiquiatría. Y lo más importante, y que nosotros debemos estar bien sensibilizados y tomar la importancia en hacer nuestros protocolos adecuadamente, es que concluyen la importancia del equipo multidisciplinario. Cabe resaltar que en la revisión de estos casos, a todos los pacientes tuvieron una buena resolución. Entonces, ¿quiénes deben de integrar el equipo multidisciplinario? En realidad, pues en esta serie de casos, pues mencionan cómo el equipo multidisciplinario proporcionó enfoques holísticos para cuidar, abordar y manejar los problemas activos del paciente, concluyendo que un equipo multidisciplinario debe evaluar a los pacientes y la decisión de revisar debe tomarse solo después del fracaso de todos los métodos de manejo conservador. Siendo hincapié en que el equipo conformado o dirigido por el cirujano bariatra, con el apoyo de medicina interna, endoscopista, nutrición clínica, psiquiatría y un anestesiólogo también que cuente con la experiencia en estos casos. Como conclusiones, podemos determinar que hay indicaciones claras en caso de presentar complicaciones posteriores a una cirugía bariátrica, en este caso VAWA por malnutrición, tener un equipo multidisciplinario, valorar el uso de NPT previo a la intervención, evaluar cuál es la mejor técnica para el paciente y tener bien claro que se va a hacer una vez ingresado al paciente a quirófano y, importante, un equipo quirúrgico experimentado o mejor descrito en un centro de atención. Bien, buena noche a todos. Soy David Lomelí. Les agradezco su atención, damos por finalizado la presentación de nuestro caso y, a nombre del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y del doctor Montoya, pues agradecemos que nos hayan acompañado hasta esta tarde o noche. Les doy la palabra al doctor para palabras finales y quedamos atentos de sus posibles dudas que hayan surgido durante el caso clínico. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Pues mire, obviamente les compartimos esta experiencia. Creo que lo que se comentó acerca del caso, el resumen del caso, el motivo por cual la niña llegó con nosotros, es muy importante porque para un curso y para el colegio es muy importante transmitir la enseñanza a todos los residentes o fellows de los diferentes centros. Realmente no es que el procedimiento sea malo. Eso que quede claro, nuestra intención no fue decir que el vago es malo. Sin embargo, es de los procedimientos que nos llegan a nosotros más frecuentemente con desnutrición. Le dimos énfasis al equipo multidisciplinario porque la mayoría de los pacientes que llegan por desnutrición con nosotros para reversión se asocian a un mal seguimiento. El procedimiento es bueno. El procedimiento está cada vez más teniendo cirujanos que lo realizan. Por lo tanto, pues obviamente buenos resultados. Sin embargo, sí vale la pena mencionar cómo debe de ser hecho el procedimiento y que es necesario las recomendaciones que se dicen que hay que contar toda la cantidad de intestino. Es muy importante el asa común antes de decidir hacer el sitio de la anastomosis. Las consecuencias de la elección, la selección del paciente, la selección de la técnica, que la paciente era de edad pediátrica. Todo yo creo que va a ser muy bonito ahorita en las dudas y las controversias. Quisiera ver la palabra. Están en presente. Les agradezco la participación de todos los residentes que tengo este año. Cada uno de ellos aporta al curso algo bueno, su enseñanza y su buena participación. Les agradezco mucho a todos y muchas gracias. Estamos a las órdenes para las preguntas del auditorio. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Quién del auditorio? Veo que alguien levantó la mano, el doctor José Luis Pérez, si quiere comentar. Adelante, José Luis. Bueno, no, no se escucha. No sé si alguien más quiera comentar algo. ¿Alguna pregunta sobre el caso para los doctores? Buenas noches. Bueno, me presento. Bueno, yo soy la doctora Miriam Karina González Pérez. Soy cirujana pediatra de formación y pues bueno, egresé hace unos años del curso de cirugía bariátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del doctor Montoya, al que le mando un afectuoso saludo. Y bueno, aquí pues me surgen varias cosas en caso de esta paciente. Y creo que el punto medular es obviamente la parte del equipo multidisciplinario. Ahora, ¿qué es lo que surge? Bueno, con estos pacientes o cuál sería la inquietud y la pregunta. En estos pacientes que se revertió a una anatomía normal, si llega obviamente otra vez a un estado de obesidad, ¿cuál sería el procedimiento que se le ofrecería a este paciente? Si llega a caer otra vez en un estado de obesidad, ¿cuál sería la mejor opción y por qué? Digo, es una pregunta a la mejor muy compleja por el caso de esta paciente, pero en un futuro, si esta paciente vuelve a caer, ¿cuál sería la mejor opción? La respuesta es primero, ojalá y que no nos caigan nosotros, porque ya va a perder su derechaviencia. Pero bueno, esta paciente vive en un medio obesogénico. Ella tiene como antecedente que su papá, el abuelo de la paciente fue operada igual, de un vagua, la mamá de la paciente fue operada de un vagua, es decir, tiene un entorno obesogénico y lo más seguro es que sí retorne a la obesidad. Ella parte de los motivos que nosotros encontramos que fue causa de que esta paciente llegara a tener una desnutrición, es un descuido importante por parte familiar, una niña que se ve obligada a estar en las tardes sola porque la mamá trabaja, su proveedor es su abuelo, sus abuelos, y pues el entendido que básicamente es consentimiento. Entonces, con respecto a esa, la selección del paciente, pues creo que le faltó un poquito más de acusosidad clínica para decidir qué tipo de procedimiento se hace. Está bien descrito que en los pacientes con edades pediátricas, aquellos que decidan ser operados, pues las técnicas son básicamente restrictivas y dejar de hacer malabsortivas. Y sin embargo, pues bueno, ella tiene anatomía normal, entonces a lo mejor lo que yo haría sería hacerle una cirugía nuevamente de una derivación gastro-yeyunala. Yo no hago en vagua, hago en ye, pero sería yo creo que la opción que yo le ofrecería, pero no es lo ideal. Sabemos que las cirugías, las segundas cirugías, no tienen el mismo efecto que las primeras, y lo ideal es que no lleguen, pero bueno, es el comentario. Adelante. ¿Algo que quieran agregar, muchachos? Aquí veo en el chat otra pregunta, doctor. ¿Qué tiempo esperaron del ingreso a la decisión de cirugía y qué parámetros tomaron? ¿Quieren contestar? Tiene su indicación, básicamente. No es temporalidad, sino es mejoramiento del estado nutricional. Nosotros, desde que la paciente llegó, fue abordada en terapia intensiva, se le colocó su nutrición parenteral y empezó así a tener cierta mejoría. Nos esperamos hasta tener los parámetros nutricionales adecuados para hacer una anastomosis. Llegó, nos costó un poquito de trabajo, ingresó, si no mal recuerdo, en diciembre, y la estuvimos operando a mediados de febrero. Aproximadamente cuando llegó los parámetros nutricionales adecuados, que nos indicó la nutrición clínica, nos indicaron que era el momento de poderla operar. Y la paciente, obviamente, en ese momento ya tenía, obviamente tenía su vía oral, tenía su nutrición parenteral, ya no estaba padeciendo ningún cuadro agregado de nada, no tenía neumonía, no tenía ninguna infección agregada, y en ese momento decidimos operarlo. Pero básicamente son los parámetros nutricionales, y esa es la indicación que tiene este tipo de cirugías cuando se hace la reversión, que los parámetros nutricionales sean más adecuados para eso. Ok, el doctor Sergio también tiene levantada la mano. No sé si quiera preguntar. ¿Will? ¿Quieres preguntar? Hola, buenas noches. Will Medina, del hospital general de Tlahuatl. Doctor, buenas noches. Entonces, entiendo la parte que no hay que satanizar este procedimiento. Sé muy bien que es muy bueno, que da muy buenos resultados. Más sin embargo, el recuento de las asas es muy importante, como usted lo mencionó, doctor. Mi pregunta es, ¿no se valoró? En vista de que los parámetros ya se tenían dentro de los parámetros normales, la paciente ya estable nutricionalmente, iba bien. Pero había que hacerle algo para evitar que se volviera a desnutrir. No consideraron, ya viendo los antecedentes obesogénicos que tenía la paciente con sus familiares y todos, todos operados. No valoraron en hacer un alargamiento de asa, en hacer un acortamiento de la asa bilopancreática. En vez de esos 305, que yo estoy de acuerdo, eso es exagerado para una niña de 12 años. Ya viendo a largo plazo, pensándolo ya en muchos años adelante, en volver a someter al paciente a otra cirugía bariátrica, que muy probablemente eso va a pasar. No hacerle un alargamiento de asa común o un acortamiento de asa bilopancreática, como por ejemplo, tenía 305, según lo que escuché por mis colegas, a dejarle a un 150. ¿Qué sé yo? ¿No se consideró, doctor, hacer ese procedimiento antes de convertirlo en una niña normal? Mira, en este caso del que estamos hablando, no, porque era una... Yo creo que si regresamos a la indicación de la cirugía, lo que está estandarizado en pacientes adolescentes, yo creo que no es una técnica la mejor para tratar pacientes adolescentes. Entonces, creo que en el comité que nosotros tenemos, pues obviamente todos lo sustentamos, si no era una cirugía para haberle hecho a una persona de 13 años. Sin embargo, hemos revertido y hemos convertido pacientes en vez de vago a hacerlo en ye, pero en pacientes adultos con otras características. Esta jovencita, pues pasó, la verdad, pasó una vida muy difícil, llegó en coma, como escuchaste, llegó a terapia intensiva, duró prácticamente un mes en terapia intensiva. Pues realmente lo que querían y lo que nosotros queríamos también es salvarle la vida y regresarla a su normalidad. Se logró y ese era el motivo en este caso en particular. No así en otros que hemos revertido en ye, pero este caso era, ese fue el motivo. Muchas gracias. Veo en el chat que también dice, ¿se consideró dejar gastrostomía en la reversión? No, no, no lo consideramos, la metimos con parámetros nutricionales arriba de 3.5, 3.4. La cirugía fue, la verdad, no tan difícil como lo vieron en el video y consideramos en ese momento ya no someterla a ninguna gastrostomía. Pero es diferente porque, la verdad, estamos en un medio institucional. Si esta paciente hubiera llegado en un medio privado, yo creo que de inicio le hubiéramos hecho una gastrostomía para nutrirla en vez de tenerla en el PT, ¿no? O sea, son circunstancias del medio. En este medio que fue institucional, que no teníamos tanto problema con los gastos, pues bueno, hicimos lo que era más costoso y seguro para la paciente. No usamos la gastrostomía por eso. ¿Más preguntas? Yo, la verdad, lo que sí quisiera es que quede claro que para nosotros es muy importante transmitir la enseñanza de este tipo de cirugías, que no es satanizar, sino es prevenir la gente que, todos los que realizamos este tipo de cirugías, debemos de tener bien, bien consciente la anatomía de nuestra técnica, técnica de la cirugía y los requisitos, el tamaño de las asas, conocer perfectamente eso antes de realizar y decidir en qué sitio se hace la anastomosis. Yo creo que la enseñanza que nos está dejando este caso, y es específicamente para la gente que hace estas técnicas o cualquier otra que sea experto en hacerlas, no debe de confiarse, porque este caso no fue de alguien principiante. Entonces, es más a mi favor que es alguien que se confió, que hizo la técnica y que no cuidó una de las recomendaciones más importantes, que es cuánto se deja de asa común. Entonces, es muy importante esto. Y lo que queremos es realmente prender el semáforo, el equipo multidisciplinario, es muy importante la selección de la técnica quirúrgica en un adolescente, cuál es la mejor técnica si se decide hacer. Queda claro que en la norma oficial mexicana no nos autoriza a operar gente menor de 16 años. Entonces, sí es muy importante, mayor de 18. Entonces, sí es muy importante, menores de esto solamente bajo un protocolo muy estricto. Y eso es como nosotros lo tenemos en el 20 de noviembre, el protocolo estricto, y a pesar de eso no operamos adolescentes. Y es precisamente porque es un mecanismo muy complejo, entre que el adolescente entienda el procedimiento, que la familia acepte, que el joven es muy difícil el tratar a adolescentes. Entonces, mi recomendación es que no satanizar un procedimiento. Creo que es un procedimiento que ha demostrado y tiene actualmente unos buenos resultados a nivel mundial. Pero sí, como todo lo que presentó la bibliografía, una de las consecuencias es vigilar al paciente en su estado nutricional. Nadie me ha preguntado, ¿Por qué decidimos hacer la resección de la gastroayuno? Nosotros decidimos hacer la resección de la gastroayuno porque hay un bajo porcentaje de pacientes al ser una epitelio de transición en una anastomosis gastroayunal. Hay un bajo porcentaje de presentación de cáncer. Y eso por nosotros decidimos, por eso, quitar hacer la resección gástrica, para que, en ese segmento gástrico, para que esto no se presente a futuro. Eso es. ¿Alguien más que quiera preguntar? Yo, doctor. ¿Me escuchan? Sí, cómo no. Claro. ¿Cómo están, doctor? Es un placer para mí estar de regreso y felicitarlos primero que nada haciendo el comentario de que, bueno, creo que lo que le ofrecieron al paciente, como siempre, no fue lo más fácil, sino lo mejor. Y pues creo que eso es primordial. Pero ahora este tema estuvo muy en boga en el último congreso de ISO y demás, sobre todo porque hay muchas personas que por la facilidad o por tener el recurso están empezando a utilizar prótesis de aposición en este tipo de casos para conectar el reservorio con el nativo. Y, bueno, hay algunas otras cuestiones que hemos visto, otros casos que se han presentado también aquí en estas sesiones, donde se hace una especie de puenteo con el ase intestinal del reservorio al nativo. Ya más o menos yo sé cuál es la respuesta, pero no sé si nos pudiera comentar algo al respecto. ¿Qué otras opciones habría? Si esto se podría hacer cuando realmente la anatomía no nos permite. Pero me gustaría escucharlo. Gracias, gracias por tu comentario, Daro. Sí, ya lo hemos hecho. Lo hicimos, lo intentamos hacer, pero básicamente en un paciente que tuvo coledocolitiasis. Hicimos un bypass y hicimos conexión. Le intentamos hacer una conexión por aposición al estómago nativo. Se hizo, pero falló un poquito la endoprótesis porque todavía no había en México hace como dos años, más o menos. Entonces me metí, hice una gastro-gastro pequeñita suficiente para que el endoscopio pudiera entrar y resolver el cuadro de coledocolitiasis. Pero pues en este caso lo que nos importaba era revertir la anatomía normal porque era un caso muy dramático enviado de, ya sabes, los recomendados de allá de Guerrero. En fin, un caso muy conflictivo que lo que quería, incluso la familia, lo que quería ya dejar de padecer este problema. Y por eso decidimos la anatomía normal y no conservar nada. Se operó de 15 años la reversión. Entonces aún era una edad joven para esto. Y un conflicto grave porque la niña traía problemas muy serios con la mamá porque sentía que la mamá la forzó a operarse. Entonces había un conflicto emocional muy difícil. Lo mejor, y creo que fue lo que hicimos, como dices tú, no es lo más fácil, pero se hizo. Y la paciente está bien, actualmente está bien. No tiene todavía obesidad, está en índice más corporal normal, pero pues no dudo que sí se descuida su bala. Claro, felicidades. Gracias, Eduardo. Solo no sé si el doctor Rodríguez que va a dar unos comentarios para cerrar la fusión. Claro, hola, buenas noches a todos. Estaba viendo, llegamos a 100 participantes, un buen número de inicio, y luego ya comenzó la fuga, pero bueno. Primero que nada, felicitar al doctor Montoya y a su equipo, excelente caso. Fue la mejor decisión que se pudo hacer, hecho, a mi punto de vista. Estos pacientes son muy complejos, ¿verdad? Casi todos nacen con una mala selección o algo de mala técnica, llámese de una anastomosis o en J. Ruse. Hacerle un bypass a una niña de 13 años puede ser algo catastrófico y lo está viviendo, porque se pasaron por alto muchas cosas. La otra parte, el factor socioeconómico es súper importante. Yo creo que ustedes lo han vivido ahí en Tláhuac, ¿no? Cuando haces este, bypasses un poquito extendidos, tiene la consecuencia de que a lo mejor el paciente no tiene la capacidad económica para responder a todos los suplementos que necesita, ¿verdad? El seguimiento pues es importantísimo y a una niña de esta edad pues básicamente le deben estar dos pediatras dentro del protocolo dispuestos a trabajar con ella junto con el grupo multidisciplinario, psicólogos, etcétera, etcétera, ¿no? La reversión siempre son complicadas y lo que hizo el doctor Montoya es ahí con la resección de la gastroiduno está súper acertada y está bien. El hacer una gastro-gastro ficticia, las fístulas, acuérdense, esas aparte que ganan peso son dolorosas. El paciente siempre tiene estar relacionado con un dolor abdominal ahí a describirlo, ¿no? La otra parte de las de una anastomosis aparte de la pérdida de peso puede aunarse al reflujo y eso ahí me tocaron dos recientemente que aparte de la pérdida excesiva de peso traían un reflujo intratable. Entonces, el pão se estaba tan, tan, tan maltratado que teníamos mucha duda de hacer la unión otra vez gastro-gastro en la reversión, ¿no? Pero yo creo que lo primero que hizo el doctor Montoya fue resolver el problema y el problema yo me lo imaginé aunque no me decía traía un conflicto psicológico tremendo con una presión familiar y anexos hacia el grupo, ¿verdad? El haber esperado que estuviera en nivel nutricional óptimo o casi óptimo fue el acierto principal de que todo saliera adecuadamente. Es un caso muy, muy interesante y son casos que se tiene uno que tratar con pinzas y lupa y antes de hacer la decisión de revertirlos. Otro comentario que por qué no corregirlo y hacer razas más cortas. Nunca sabemos que hacer razas más cortas la absorción va a ser la adecuada. Entonces, este paciente si le haces una cirugía de ese tipo y no responde y sigue perdiendo y sigue con diarrea estás condenado a otra cirugía, ¿no? Entonces, mejor vamos a hacerle de esa forma como lo hizo el doctor y esperar a que no gane peso y estar en contacto con ella a que no suceda lo mismo, ¿no? Entonces, creo que está todo acertado, bien estudiado, excelente caso, lo felicito mucho al doctor Montoya y a su equipo. Y bienvenidos a todos, ¿no? Empiezan, empiezan, ¿cuántos empezaron? Ahorita no me pasa la lista, todavía no tengo el número de... Sí, pero son bastantes. Son bastantes. Anda creciendo. Aumentaron otros dos centros más, creo, dos o tres centros más. Está agradable. Felicidades a todos y gusto de que nos haces. Doctor Montoya, excelente caso, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, Pepe, les agradezco mucho a todos. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor Montoya, por su excelente sesión y a sus residentes por todo esto que nos aportó. Es súper importante lo que comenta y la importancia de operar en centros de alta especialidad que cuentan con todos los recursos necesarios para poder haber llegado a este abordaje multidisciplinario. Y bueno, es de mucha enseñanza para todos los residentes, o sea, que se lleven en mente todo esto, o sea, de que no nada más es operar por operar, sino con indicaciones de que todo puede tener consecuencias. Y también sí, muy importante, como comentó el doctor Rodríguez, el nivel socioeconómico también influye mucho en la decisión que nosotros vamos a tomar, pero pues desde un principio de 12 años no debió de haberse operado. Pero bueno, eso ya se discutió hace rato, entonces nada más quiero recordarles que del Socrative ya abrí la segunda parte del examen, que no se olviden ustedes de contestarlo, básicamente es como una asistencia para todos los fellows, también para que todo esto es aprendizaje para ustedes por parte de todas las sedes y de todos los profesores de cursos de alta especialidad que se empeñan en hacer cada día mejores sesiones para que todos podamos aprender de esto. Y bueno, con esta introducción pues bienvenidos a todos a este nuevo ciclo. Todavía tuvimos ahorita un poco de problemas técnicos con todo lo del número de participantes lo vamos a solucionar ya para la próxima sesión para que podamos tener un mayor número de participantes ya que cada vez están abriendo nuevas sedes y pues tenemos más fellows y para que puedan estar todos presentes y hacer sus preguntas y participar. Entonces ya ya no va a pasar para la siguiente sesión. Una disculpa pero para los que estén interesados también lo puse en el chat pero se va a transmitir el día de mañana por el canal de YouTube la sesión por si alguien quiere revisarla y pues bueno con esto damos por concluida la sesión gracias a todos por conectarse y pues muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Bye.